Mi novia Mariana Si de veras me quieres nunca en la vida me vas a olvidar Pues sin tu cariño, pues sin tu calor, pues sin tu presencia que yo presiento no voy a vivir Me gustan tus ojitos, me gustan tus boquitas, sabor a chocomil Me gustan tus ojitos, me gustan tus boquitas, sabor a chocomil A chocomil mamita Mi novia Mariana Nunca te olvides de mi Porque a primera vista nunca jamás yo me olvidé de ti Ay Marianita Si de veras me quieres nunca en la vida me vas a olvidar Pues sin tu cariño, pues sin tu calor, pues sin tu presencia que yo presiento no voy a vivir Me gustan tus ojitos, me gustan tus boquitas, sabor a chocomil Me gustan tus ojitos, me gustan tus boquitas, sabor a chocomil Ay Marianita, te extraño tanto Yo sin tus ojitos, me gustan tus boquitas, sabor a chocomil Yo sin tus besos, tus caricias no viviría Ay Marianita, cuanto te quiero Si tu me quieres, si tu me amas, yo viviría Si tu me amas, yo viviría Si tu me amas, yo viviría Ay Marianita, te extraño tanto Yo sin tus besos, yo sin tus caricias, yo viviría Ay Marianita, cuanto te quiero Si tu me quieres, si tu me amas, yo viviría Mi niño Gózala, gózala mi amor No, 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 no Gracias por ver el video.